Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando los mil y un discos que hay que escuchar antes de morir No, no vamos a estar analizando los mil y un discos porque no terminamos más Seguimos con la sección de los mil y un discos que hay que escuchar antes de morir Este librito hermoso, maravilloso, increíble que para muchos es una vida Para mi es una manera de conocer música, bien, no más que eso Y en este caso para conocer música traigo a un artista magnífico Nos vamos al año 1957, vamos a hablar de Sabú Martínez, el gran Sabú Martínez Con su disco debut, Palo Congo, bien Un disco que es muy importante para la música latina Pero más que nada como se vende la música latina en Estados Unidos, bien Siempre hay que tener en cuenta que este disco tiene una mirada anglosajona y yankee de la vida No se molesta en ver que tan importante es la música en otras partes del mundo No en la música latinoamericana solamente, sino en la música africana y todo lo demás Lo que hace es que como Palo Congo fue un disco muy influyente e importante para Estados Unidos Habla de la música latina desde ese punto de vista Esto hay que aclararlo porque no va a faltar quien con justas razones en los comentarios me diga Palo Congo no fue el primer disco de música latinoamericana, que se yo, que se cuando Ni Sabú Martínez fue el más importante No importa, bien Estoy hablando sobre el libro y sobre la temática que da el libro Porque verdaderamente a nivel latino Sabú Martínez no es que fue uno más Fue un excelente músico, increíble artista, pero hubo ahí gente atrás como Tito Puente y todo lo demás Que después más adelante vamos a hablar de ellos, bien Teniendo en cuenta esto, Sabú Martínez ya era muy conocido por el medio yacero Porque había trabajado con Goldtrainer, había trabajado con Mangus, había trabajado con Telonius Monk Había trabajado con grandes artistas Se me tapó la nariz, perdón chicos Pero en realidad este es el debut discográfico dirigiendo a su propia banda, bien Y es extraño que Blue Note, que es la empresa principal, o mejor dicho la disquera principal El que lanzaba los más grandes discos de jazz desde la historia Le da una oportunidad a un músico que solamente hacía música latina Porque hay que tener en cuenta eso Blue Note se arriesgó con Sabú Martínez, bien Fue hacia una música diferente Que si bien tenían bastante seguridad y que iba a tener éxito en Estados Unidos Porque la música latina ya se estaba metiendo dentro del jazz Y de algunas cositas parecidas al jazz Digamos como que fue todo un riesgo darle todo un disco de jazz a un solo artista Y en este caso eligieron a Sabú Martínez porque era el representante más importante De la música latinoamericana dentro de la escena jazzística Más que nada de Nueva York creo que era Bueno, teniendo en cuenta esto Palo Congo sale en el año 1957 Y digamos que es un disco que revoluciona bastante la música de dicho país Es un disco que se vende muy bien por lo que termina siendo bien Y es un álbum que al día de hoy se lo reconoce como el más importante de Sabú Martínez Pero no el mejor, bien Para escuchar lo mejor de Sabú Martínez hay que irse años posteriores, bien Años más adelante Pero aún así Palo Congo es un disfrute increíble Maravilloso, fantástico Es un disco que suena muy fresco Estamos hablando de un disco del año 1957, bien Es un disco que tiene una producción excelente Primero por el año que sale Y segundo por ser la primera vez que este artista dirija su banda grabándola Y es un disco que tiene muy buenas canciones Que se notaba que Sabú Martínez era una bestia en sus percusiones Era una bestia en sus marimbas Era una bestia en sus diferentes congas y todo lo demás Pero principalmente era muy inteligente en adaptar música Que ya estaba hecha y llevarlo a un sonido un poquito más americanizado, bien Porque hay que reconocer algo Palo Congo es un disco que sale bajo un sello jazz, bien Como es Blue Note Con música latina Y en sí no es ni jazz Ni tanto latino, ni tanto latino Tan, 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 tan puro como debería ser, bien Porque lo que hace Palo Congo inteligentemente Toma mucho de la música africana de esa época, bien Este disco suena más a tribu, bien Que a baile salsero de la época Si bien la salsa en ese momento tenía otro nombre y todo lo que ustedes saben Pero ustedes me entienden, ¿no? Suena más africano que latino Y esto Sabú Martínez lo hacía Porque sabía que era una manera de entrarse mejor al mercado estadounidense, bien Y esto no es una crítica que le quiero hacer al disco Sino que es una descripción Bueno, el disco, escuchándolo al día de hoy Es increíble, es buenísimo A ver, tiene temas impresionantes Más que nadie que el tema que lo arranca Que es el kumbanchero A ver, kumbach, 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 kumbachero Bien Es así No se lo puedo contar de otra forma Es una canción brillante, increíble Que no es de Sabú Martínez Por más que mucha gente lo crea Sino que tomó, es un cover Y imprimió un sonido un poquito más enérgico Un poquito más africano Como todo el disco, como repetí anteriormente Y la única pega que tengo con esta canción Es que abre el disco Y es el punto más alto del disco Por bastante diferencia Entonces, todo lo demás Que está bastante bien Digamos que sufre el querer compararse con el kumbachero Que es el tema más popular del disco Y uno de los más populares de Sabú Martínez, bien Después viene Bilumba Que es un tema extrañísimo, bien Es un tema muy extraño Tal vez sea el que más difícil sea de escuchar en este disco Porque es, no sé si es Sabú No sé si es otro músico de su grupo El grupo de Sabú acá funciona como un relojito Y hay otra cosa que me gustaría decir Las guitarras en este disco Que es un disco de percusión Pero aparece en guitarras Son súper, súper funkys Se nota de dónde empieza a salir Un poquito el sonido de Funkadelic De Sly y todo lo demás De bandas que después se iban a tomar el Funk Y lo iban a llevar un poquito más pesado Más para el lado del Rock, bien Pero todo nace acá, chicos Todo tiene mucho sonido Y esas guitarras has acordado mucho A esas bandas de 10 años después, ¿no? Y volviendo al tema este que estamos hablando Porque estoy mezclando temas como siempre Es un tema extrañísimo en el cual se repite Se siente como estar en una tribu Más que en un baile latinoamericano, ¿bien? Y el tema está bastante bien Pasa, es un poquito denso de escuchar, ¿no? El que está muy bueno El que está muy bueno Es el choferito, ¿bien? Choferito es un tema ya clásico de la música cubana En el cual, acá sí Si no bailás con este tema, viejo Si no te sentís Si no te sentís con ganas de mover un poquito el cuerpito Es porque estás muerto por dentro, ¿bien? Porque el choferito es un tema que Tiene lo mejor de la salsa para mí Que es ese ritmo sabrosón, ¿bien? Ese ritmo que es como un mantra Que se repite Y que después va mutando con diferentes Con diferentes creaciones melódicas Que se puede decir así en el rock Pero en la salsa va más para lo rítmico Que se va haciendo cada vez más rica Más al ser y que va mutando Y que cada vez te gusta más, ¿bien? Y en cada escucha le encontrás diferentes formas Este tema, junto con el cumanchero Es mi favorito del disco, ¿bien? Después viene a Zabache Que a Zabache, tanto como a Zabache y Simba Son dos temas que son percusiones Estas canciones fuertes, fuertes De este Zabú, ¿bien? Que, bueno Al que le guste este estilo de música Acá el disco baja un poquito Desciende un poquito de calidad Hasta que entra Rarsodia del Maravilloso Que toma ideas de otros temas, ¿bien? Latinoamericanos Y lo lleva un sonido bastante Bastante presente dentro de Lo que es reconocer Las canciones que hay de atrás Con un sonido más fuerte, ¿bien? Queda muy bien Queda perfecto Y después vienen dos temas como A o el ugus El egus, ¿bien? Y después viene Tribilín Cantore ¿Bien? No No, sí Perdón Cantore Sí, Cantore Perdón, chicos Lo estoy leyendo en un cosito así de chiquitito Perdón, disculpen Que son dos temas que cierran muy bien el disco Que lo siguen cerrando con mucho ritmo Y que muestran que al día de hoy Se puede disfrutar bastante este disco de Saúl Martínez Es un disco que Yo no tengo dudas De que te puede llegar a sonar añejo Bien, en el momento en el cual lo pongas Pero Si le das escuchas Y te dejas entrar Por el mantra de esos sonidos Latinoamericanos y africanos Vas a conocer una música nueva Y está bueno Esa es la idea De Estar analizando estos discos Conocer música nueva ¿No? Quedarnos siempre las 10 15, 20 bandas que salen siempre ¿Bien? Y en este caso Saúl Martínez Si bien yo lo tenía de nombre Escuché un disco completo Por primera vez gracias a él Estuve indagando Y Escuchando otros discos son mejores que este Pero bueno Este es el que está acá Y bueno Hay que Adaptarse a la idea De lo que es Este 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 No me acuerdo chicos No me acuerdo Listo Espero que les haya gustado el video Escuchenlo porque está muy bueno este disco Nos vemos a la próxima Le dejo abajo Instagram, Twitter, Facebook Twitch y todo lo demás Y que se yo que se cuanto